Hola chica, te vamos a regalar lo que quieras. ¿Qué vas a comer? Conitos nada más. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Valentín, que lo cumpla feliz. ¿Qué le vas a regalar a Mardo? Vení, vamos a regalarte algo. ¿Quién puede tomar esta favorita? Hay una foto contigo. ¿Nike? Vamos, vamos a Nike. Es mi cumple también. Es tu cumple, vamos a Nike. Nike es acá, ahí. Dale, vamos, vamos, te compramos algo. ¿Cuánto calzas? 41. Bien. A ver, a ver. ¿Cómo es esto? Sí. Dale. ¿Las que he visto? ¿Estas? Sí, las pandas. Buen par. Buen par. Hola. ¿Cómo va? ¿Es su cumpleaños? Le quiero regalar estas. ¿En 41 Argentina? Sí. ¿42 Europa? Sí. ¿Seguro? 41 Argentina, sí. 41 Argentina. ¿Puede ser? Empezamos mal porque tengo 43 en adelante. ¿43? ¿Puede ser alguna otra? Espera, ¿43 Argentina? Es que antes. Es muy grande. Y dos tallos, sí. ¿Y las de arriba, las altas? ¿No te gustan las altas? 43 Argentina. Bueno, buscá, buscá tranquilo porque es tu cumpleaños, que vamos a ser felices. No, bueno, nada. Estoy disfrutando el cumple. Vine acá de casualidad, vine a ver algo en las zapatillas y... Y se llevó alto regalo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Cuánto tiempo hace que están? En 2018. ¿6? ¡Ah, no! ¿Cuántos señores tienen? Que viva la monogania, viejo. Yo el 1 y ella el 19. ¿Monogania o bala? No, no. Escuchame. Viva el amor. No sabemos si es monogánico. Ah, le ganamos a Boquita. ¿Vos sos? Ah, cuando le ganamos a Boquita. Literal. Ah, de River. ¿Algo que quiere decir hincha de River a la cámara? Nada, gracias muñeco. ¿Vos sos? De River. Ah, también, los dos de River, bien. Uno. ¿Tu ídolo de Chico? Eh... Tatita. Siempre. Ok. ¿Tito Calderón? O... O... O Marcos... O Marcos. Tito, siempre. Mi corazón. Si fueras una pizza, ¿cuál serías y por qué? La de Fugaceta. ¿Fugaceta? Sí. ¿Argumentación? Cebolla y... Buenos Aires. ¿Sos ácidos? Sí, sí, sí. Ok, guapo, guapo. Hola Chica. Hola Chica. Hola Chica. Te vamos a regalar lo que quieras. ¿Qué vas a comer? ¿Qué? No pedí conitos. Conitos, nada más. ¿No pedimos? No pedimos. ¿Búquets? Ah. Bueno, ¿cuál? ¿Búquets mixtos? Sí. Y conitos. ¿Helado? Bueno, eh... ¿A compartir con quién? ¿Cuál? ¿Cuáles son cuatro? ¡Dos! Dos buquets y cuatro helados. Dos buquets. ¿Y la suca cero? Dos buquets mixtos. ¿Y la suca cero? Dos buquets mixtos. Sí, sí, pago yo, pago yo. ¿Yo quiero hacer? Dos buquets mixtos. Deniz. Y helado. Y gaseosa. ¿Y gaseosa? Una coca cero. ¿Vos querés? Ah, una coca cero para ella. ¿Y para ella también? Peca cola o gaseosa. Ah, sí. Eso viene con bebida. Ah, perfecto, listo. ¿Qué querés comer? De todo este patio, ¿qué te gustaría comer? No, lo que vos quieras. No, 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 lo que vos quieras. ¿Pualquier cosa? Sí. ¿Puedes metado para los pibes? Ah, bueno. Algo grande. ¿Querés un balde para los pibes? ¿Un balde para los pibes? No es mucho pedir. Nada más, no es mucho pedir. Dos baldes. Sí, dos baldes para los pibes, ¿te parece? Sí, dos baldes para los pibes, ¿te parece? Bueno, cortesía y si sacude, ¿cuándo son? Sí, seis. Él, él, él. Ah, se van sumando. Seis. 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 ¿Quién es el mejor jugador de Boca? No, Riquelme. Riquelme. No, pero... De ahora. De ahora. De ahora. ¡Maladona! 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 Bueno, ¿qué le regalamos a él? Ah, él. Una zapa estaría bueno. ¿Una zapa? Una semillera. Una semillera. ¿Y te puedo pedir una semillera? No. ¿Chicos, ya pagaron? No. ¿Puedo pagarles? ¿Puedo invitarlos? Sí. ¿Qué van a pedir? Sí. ¿Esto solo? No. ¿Vos que no querés nada? ¿Uno más? Claro. ¿Uno para acá uno? ¿Y vos? ¿Todo bien? ¿No eran tres? Sí, pero... ¿Están por comer? Ah, pero ¿qué quiere comer la tercera? Sí. Le compramos un doble cuarto igual. ¿Ya comieron? Sí. ¿Solo helado? Ah, ok. ¿Dos de estos? Bueno, ¿cómo se hace? Apreta, apreta. Agregale cosas, agregale cosas. Agregale, agregale quilombo, quilombo, quilombo. Lo que vos quieras, lo que vos quieras. A ver, enseñanos a pedir un buen helado. No, no, enseñanos. Salsa. No, no, no. Tiene que gustarte a vos. ¿Cómo te va a pedir este? Un helado que le dices. Ah, ¿no es para mí? No, me voy a la mierda. Ah, ¿dos iguales comen? Son novios. No, hermano. Ah, perdón. No, güey. No, Marta, no. Ah, pero comen lo mismo, siendo hermanos. Pidime a tu novia. Tu novia es ella. Eh, ¿no querés comer nada? No, qué tímida. Bueno, ¿y cómo pago? Continuar. Para que me van a liquidar la tarjeta. No, yo si no la tengo a cabo. No, no, no. Yo aposo. Aposo. Mirá para allá vos. Mirá para allá. Marquita. Salsa de sur anti tarjeta. ¿Quieren ver la mía? Ya, retarado. Le copieron la tarjeta ya. Ah, anote. El elegido, el señor. Señor, nos vamos a invitar la comida. Bueno, muchas gracias. ¿Qué van a comer? Vamos a pedir uno este. Aprovechen, eh. Que acá... ¿Estás con hambre? Y este. Este. Y este. Así es. ¿Ya comieron todo o la primera vez? No, la primera vez. Ok, bueno. ¿Nada más? Nada más. Muchas gracias. Un yamaníes. Sí. Yamaní. Y París. Pollo, ternero mixto. El de pollo. Pollo. Y París. Así es. ¿No? ¿Cómo se llama acá el crack? Simón. Simón. Mariano. Crema. Mariano y Simón. Sí, así es. River. River. River también. ¿El mejor juego de River? Porque ahí hay que jugar. Decíle vos, Simón. Armani, decíle. Armani, decíle. Armani, decíle. Armani? Botellita por 500 pesos. Botellita, botellita por 500 pesos. ¿Y una coca cero ahí? Copsi cero. Copsi cero. Eh Kiara, ¿te gusta la pepsi cero? Y una pepsi cero. Para la colombiana cual? Para la colombiana o el dinosaurio. No, no, tiene que ser algo como para no regalarme. No me lo puedo comprar un corazón. Muy de Virgen. No, un pepsi. Allá aquel. No, ha matado pepsi cero. Este, un dinosaurio. Pará, esto es de Elio. Se va para el techo, no? No, ese es para que vaya para abajo. Pero lo que hace es que se mantenga derecho. Perfecto. Perfecto. ¿Tenés este? Este también. Y falta uno para Kiara. ¿Una jirafa? O una ovejita. La cabra. Una ovejita, una ovejita. No, no, jirafa, jirafa. Jirafa. Jirafa, jirafa. ¿Y algo más? Eh no, de acá nada más. Perfecto. ¿Me cobras por fa? Un chancho. La jirafa es para Kiara. Ahhhh. 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 No vuelan, va por el piso. Ahhhh. ¡Ew! ¡Aplausos! Eh, ven ahí, ven. Eh, mirá los pibes como vacilan. Eh, guachos. Eh, gilen para acá, gilen para acá. Muchas gracias. Si, obvio. Muchas gracias. Eh, vienen ahí. De Playland. Uh, yo quiero ir ahí. El próximo stream lo hago allá, muchachos. ¿Vos estás? Eh, vení a saltar. Ah, vení a saltar. ¿Una foto? ¿Vos hizo una foto? ¿Cómo va a saltar? ¿Tiene el elástico? Sí. Ah no, yo tiro al de basket. ¿Está el de basket todavía? Sí, sí. Dale. Bueno, cuídense. Me tengo que ir. Gracias. Ah, está bien acomodado. No pasa nada. Eh, Pepsi lo querés. Yo le ofrecía agua todo, pero ninguno quiso. Sí, no, no piden nada, loco. Trabajan re piolas y no me piden. Aparte, regalamos cosas a todo el mundo, menos a ellos. ¿Qué pasa que hay ahora? Yo me doy cuenta de que el pibe está muy loco. Eh, no. También me da mucha ansiedad sentir que le estoy fallando a un seguidor. Perdón, gente. Probablemente hay un pibe que nunca más se va a poder sacar una foto y los patobas lo están sacando. Y yo los entiendo de los patobas también porque si no, no podés hacer nada en el stream. O sea, si estás sacándote fotos con todo el mundo, no podés hacer contenido. No, es que estuvo bien. La posta en estos momentos hay... Tipo alguien tiene que ser el malo, boludo. O sea, yo me pongo en lugar de los patobas y es normal. Y sí. O sea, yo entiendo que sí que es normal. Pero viste, también te da cosa porque de golpe viene un nene más chiquitito, se saca la foto. Y después, bueno, otro va a querer también sacarse la foto. Entonces vos le dejas a uno y de golpe son cinco. Y así. Pero creo que... Creo que... Independientemente de eso salió bien. Son cosas que se saben que van a pasar. Yo no pensé que iba a haber tanta gente. El que por ahí lo sabía era porque estaba ahí, porque decía, che, anda, cojo por acá o algo así. Yo estoy muy contento, boludo, porque además, siendo que el stream se ve bien. Y eso es lo que me la su... Eh, eh, eh! Gracias por ver el video.